La confusión se queda atrás Y tu impulso es tan real Eres gasolina que me enciende a creer Nunca nada vas a detenerme Tú eres la cama que siempre me hace renacer Dejaría todo por tener Eres gasolina que me enciende a creer Nunca nada vas a detenerme Tú eres la cama que siempre me hace renacer Dejaría todo por tener Dejaría todo por tener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!